Música Nos fuimos al occidente de El Salvador para disfrutar de una excelente aventura a cargo de nuestros amigos de hotel y restaurante La Perla de Azacualpa A una distancia de dos horas aproximadamente desde San Salvador llegamos a este increíble destino ubicado a las orillas del lago de Ouija en Metapán La Perla de Azacualpa nos da la bienvenida en sus amplias y cómodas instalaciones Llegamos desde muy temprano y lo primero fue disfrutar de sus desayunos acompañados de un cafecito para iniciar bien el día Música Decidimos explorar un poco del hotel y el restaurante para conocer que nos ofrece Dentro de las instalaciones encontramos esta piscina familiar con un área muy entretenida de juegos para nuestros niños Música A sus alrededores también posee zonas de descanso desde donde se tiene una excelente vista hacia la piscina Música Música El restaurante posee varias áreas donde disfrutar de nuestros alimentos Esta bella terraza es muy familiar y romántica perfecta para dar una sorpresa como una pedida de mano Música También funciona como área de restaurante para que pueda disfrutar de esta hermosa vista hacia el lago de Ouija mientras come Música Su menú nos ofrece amplias opciones para degustar Los mariscos sin duda son la principal opción Un cóctel de caracol es de los favoritos ya que son extraídos del lago y son algo bastante local Música Además del delicioso pescado frito cultivado también dentro del lago Música Pero si desea disfrutar de una deliciosa mariscada será una gran elección Ya que tiene un sabor increíble Y es presentada de esta forma que la mantiene calientita Música Y claro más opciones para que toda la familia pueda disfrutar Música Desde el área de bar nos prepararon estas exquisitas bebidas Bastante refrescantes e ideales para acompañar cada platillo Música Estamos en Hotel y Restaurante La Perla de Azacualpa Lago de Ouija En el departamento Santa Ana Municipio de Metapán Nosotros estamos abiertos atendiendo al público Desde las 9 de la mañana A 8 pm Nosotros contamos con platillos nacionales e internacionales Y pues la gente pues nos busca mucho Lo que es el cevichito de caracol Que es de la zona, muy rico También pues los pescaditos, fritos, a la parrilla Rellenos Y pues lo demás como es son churrascos, pollos, sopas Y variedad de comida también Contamos con habitaciones dobles, triples, cuadruples Y si los grupos de familias son grandes Pues los acomodamos Para que igual puedan siempre quedarse Y contar con la piscina Escenas También tenemos salones de evento Capacidad para 200, 300 personas Así es Aquí tenemos el lugar para cualquier tipo de evento Nos invitamos a todos los que nos ven por este medio Pues que vengan a conocer un pedacito del lago de Ouija Le llamamos nosotros Metapán, Santa Ana De aquí pues conocemos los linderos Que dividen las aguas de Guatemala y El Salvador Sobre el lago Y pues Nos pueden Pues buscar digamos en las redes sociales O llamarlos al teléfono O pues llegar a Metapán Y con gusto también nos vamos a recoger Y los traemos al lago de Ouija Si usted desea seguir disfrutando más de este sitio Déjeme comentarle que el hotel está disponible Siempre con una previa reservación Posee amplias habitaciones Con todo lo necesario para su estadía La ocupación puede ser desde 2 hasta 6 personas Restaurante y hotel La Perla de Azacualpa Aún tiene más opciones para mostrarnos No se pierda la segunda parte Ya que visitaremos el lago de Ouija Y conoceremos sitios espectaculares a su alrededor Para este es El Salvador Brenda Granados El Salvador Abuelo El Salvador ���a la segunda parte Vamos akelijkas Mira El Salvador Gracias.